Jehová El mundo ya está hecho Y aunque no lo crean Es Dios Sé que Él es el Creador ¿Cuánto dicen a ver? Roberto al pueblo cuando se Encontraba esclavo alimentando Al hambriento en el desierto Les probó Iba con ellos aunque el pueblo No lo viera y cuando algo Necesitaba Todo se los proveyó Vamos arriba Arriba que obade Los ejércitos que siempre Ha escuchado Que su pueblo enclamó Pues mucho dicen que no Ahora vemos Pero aquí le sentimos En nuestro corazón Arriba, arriba ese aplauso A nuestro Dios Nadie como tú Señor Podemos sentir tu presencia De cuántas cosas nos ha librado Abriendo mares Cubriendo el sol Y una luz Y una lumbrera nos ilumina Y es Jesucristo Mi salvador Quiero que lo caiga Cambia las vidas Y transforma corazones Porque el que antes odiaba Ahora solo Siente amor A deshacer A deshacer A deshacer las obras El diablo ha venido Y todos los que hemos creído ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Que ha creído en el Señor Que diganme Nueva vida Ya nos dio Vamos a decir Que viva Dios Que viva Jehová De los ejércitos Que siempre ha escuchado De su pueblo El clamor Pues muchos dicen Que no lo vemos Pero aquí le sentimos En nuestro corazón Vamos a que viva Que viva Que viva Jehová De los ejércitos Que siempre ha escuchado De su pueblo El clamor Pues muchos dicen Que no lo vemos Pero aquí le sentimos En nuestro corazón Aleluya